El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Cenami de Puno, Sicto Flores, refirió el sector más perjudicado será el agrario y que podría repetirse el escenario presenciado durante la campaña agrícola del periodo 2022 y parte de 2023, el cual estuvo caracterizado por la ausencia de lluvias. Según el comunicado de la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo técnico-científico a nivel mundial, indica que va a ser un tremoderado fuerte este fenómeno que se avecina, con una alta probabilidad que se desarrolle entre los meses de diciembre hasta el mes de marzo, incluso el próximo año. Entonces, detenerse esa probabilidad de ocurrir este fenómeno de niños. También la probabilidad de que se tengan precipitaciones deficientes o deficitaria va a ser también altamente probable. Ya tenemos las afectaciones ahora, según las informaciones que tenemos del sector de la dirección de agricultura y saca forzada de ganado en estos meses, debido a que no hay suficiente alimento para ganado, no hay forrajes, porque el crecimiento del tamaño de los forrajes ha sido muy pequeño, entre 30 y 50 centímetros por medio, y eso no va a abastecer para la temporada seca de los meses de junio hasta el mes de noviembre, donde las precipitaciones son bajas. A su vez hizo un llamado a las autoridades competentes para que puedan realizar mesas técnicas para que puedan lidiar este problema. Por otro lado, señaló que los días 13, 14 y 15 del presente mes serían los días con mayor descendencia de temperaturas en la región de Puno. Bueno, este año 2023, a diferencia del mes de mayo, donde se tuvo tres periodos de precipitaciones, cobertura de nubes, donde las temperaturas no descendieron tanto, no había un brusco descenso. En este mes de junio sí las bajas temperaturas heladas han sido constantes, desde el 1 de junio hasta el presente, y se espera que mañana 14, 15, 16, descienda un poco más las temperaturas mínimas, probablemente se alcance ya las temperaturas más bajas del año entre mañana 14 al 16 de junio.